¿Qué es la presencia de Gerardo? Indudablemente que la presencia de Gerardo hace de que nosotros podamos mostrar esta oportunidad con este hermoso deporte, ¿no es cierto?, que es la pesca deportiva con devolución, cuidando a la fauna hídicula, respetando nuestros ríos, la naturaleza, pero por sobre todas las cosas, amando al deporte. Creo que nuestro destino, aparte de tener a nuestra majestuosa catarata allá sobre el río Azul, nos da esta oportunidad con este hermoso río Paratá que tenemos, de que podamos disfrutar y podamos realizar este tipo de prácticas deportivas. Y bueno, con la presencia de Gerardo, indudablemente, con toda su historia, con lo que representa, con este programa que tiene a nivel nacional, hace de que, bueno, podamos hoy mostrarle, ¿no es cierto?, al pueblo argentino lo que implica el río Paratá. Por eso nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, y sabemos, por supuesto, que en el día de mañana muchísimas personas, a partir de su presencia, porque indudablemente que la presencia de Gerardo va a traer una convocatoria natural a todos los pescadores deportivos, que se sume, ¿no es cierto?, a lo que implica el turismo en general con nuestra catarata. El puerto, ¿no es cierto?, tiene jurisdicción provincial, y por supuesto que con otras instituciones, con injerencia nacional, como la aduana, migraciones, la prefectura, etc. Pero no obstante eso, la idea es que mientras podamos tener en condiciones a la rampa del puerto para que todos los deportistas puedan acceder tranquilamente. Y por supuesto que está hoy en marcha un proyecto en el cual hay un grupo de vecinos, todos amantes del agua, del río, de la pesca, que tenemos, me incluyo, que tenemos como objetivo la construcción de un club de pesca acá en Puerto Iguazú. Así que bueno, creo que tenemos este gran desafío por delante, vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto sea una realidad, ¿no es cierto?, en un tiempo cercano, y podamos a partir de allí, por supuesto, invitar a todos los pescadores de la región y del país. De hecho, señor Intendente, ya es una realidad, teniendo en cuenta que el próximo día viernes va a haber una importante reunión donde ya se confirmó la personería jurídica del Club de Pesca. Así es, se ha conseguido la personería jurídica, ya hay una comisión directiva formalizada, y seguramente que van a hacer la presentación ante la comunidad de Puerto Iguazú, y bueno, invitando a todos aquellos amantes del río para que se acerquen, para que colaboren, para que se sumen. Porque creo que si hoy tenemos una matrícula importante en lanchas que bajan a nuestros ríos de Iguazú y Paraná, y bueno, a todos los invitamos. Creo que acá hay una cuestión fundamental que pasa por que es el amante del río, bueno, que se acerque. Y creo también, por supuesto, en base a lo que dijiste, de que nuestro río tiene muchos peces, muchos peces. Gerardo tiene toda la experiencia sobre su espalda, y él sabe perfectamente bien que el tema es evaluar, y conocer un poco el río, conocer las especies que están, y creo que todas las personas que accedan a bajar al río Paraná, y ir en búsqueda de algún pez, seguramente van a encontrar. Creo que lo que nosotros tenemos de naturaleza es maravilloso. Invitamos a todos a que se acerquen. Invitamos a todos a que se acerquen.